juan por 50 baros una cucharada de pedigree wey una cucharada nada más wey pero no 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 me va a dar diarrea no bueno pero llena bueno así y 50 baros si wey por tienes que masticar y pasar si puedes si no no vas a cumplir el reto y no vas a pasar el reto y ya no son 50 baros 50 baros por comer una cucharada de pedigree está bueno no no es una cucharada no es nada juan me todo para concentrarme y que me sepa rico anda que es lo peor que he comido aquí tengo aquí tengo agua mineral te la pasas mejor por un agua no anda le di una vez wey ya pruébalo sabe feo a cabrón dame otro sobre dame 35 y un sobre dice no sabe mal verdad wey es como carne de res guisada con cebollita tomate como a serrín y a tomate ya ves tomar 50 baros porque pasaste la prueba es todo perro pero no sea feo verdad hasta eso no ya ven nomás le hace falta sal en este momento ah ah